20 de abril de noventa Pues es que estaba solo Nadie ha puesto a recordar Dentro de la melancolía No tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que ahora han cambiado Han cambiado Bueno, pero tú qué tal Lo mismo está bien escribiendo ¿Qué tal te va con el 10? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo jugando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro en la cabaña del turmo Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que ahora han cambiado Han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te volviendo Si te volviendo En tu conciencia Pues nada, chica Lo dicho Hasta pronto Si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños ¿Te acuerdas aquella noche en la cabaña de fútbol? Las veces que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los días antes Y los que hay han cambiado, han cambiado ¡Sí! ¡Suscríbete!